Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Para evitar que a mitad del ciclo escolar existan problemas con la falta de maestros en las aulas, la Secretaría de Educación tendrá una lista de docentes que suplirán a quienes se jubilan, lo cual ha representado un problema considerable en el Estado. Los problemas han sido la falta de comunicación por parte del sindicato, quienes no avisan de la jubilación de sus maestros, como en el caso de la Escuela Alfonso Cepeda Salas, donde padres de familia cerraron el plantel por la falta de maestros. La escuela empezó bien en el ciclo escolar, pero luego les entra un hombre jubilatorio, un directorio, un maestro, y se van, abandonan los clases, y eso no puede ser, ya lo mejor que con el sindicato para mantener este tipo de situaciones. Se arranca un ciclo escolar y a medio del ciclo escolar se van.